... Nace en Buenos Aires el doctor Pedro Goyena, abogado, político y periodista, autor de Crítica Literaria. El senador por Santa Fe, Enzo Bordavere, es asesinado durante una sesión en el recinto. La bala estaba dirigida a su compañero Lisandro de la Torre, quien desde su banca había denunciado un negociado con la venta de carne a Inglaterra. Se estrena en el Teatro Colón la ópera Don Rodrigo, del compositor argentino Alberto Ginastera. Muere en la capital federal, César Tiempo. Había escrito numerosos guiones cinematográficos y obras de teatro, junto con Ulises Petit de Moral. Se realiza en la ciudad de Buenos Aires la segunda edición de Buenos Aires no duerme. En esta exposición se muestra el trabajo de 800 jóvenes y la visitan 1.200.000 personas.